Entre los siglos XV y XVI de nuestra era, en Europa se gestó uno de los movimientos culturales, tecnológicos, artísticos y sociales más impresionantes de todos los tiempos. Más allá del oscurantismo de la Edad Media y previo a la Edad Moderna, el Renacimiento aconó a quizá las mentes más brillantes de todos los tiempos. Te invito a que hagamos un viaje cuántico a través de la historia y descubramos cuáles eran esas estrategias de pensamiento que llevaron esas grandes personalidades a marcar su presencia en nuestro planeta. Vamos a adentrarnos en las mentes más brillantes de aquellos tiempos y vamos a ver si podemos modelar algunas estrategias de pensamiento para ser personas mucho más efectivas. ¿Qué les parece? ¿Bien? Entonces, ¿qué les parece? Que nos damos un fuerte aplauso y comenzamos. Es de verdad un gusto tenerlos acá esta tarde y vamos a hablar de cosas bien interesantes. Antes hablaremos de cómo podemos nosotros desarrollar nuestro poder mental más allá de lo que en este momento nosotros conocemos. Y vamos a derribar algunos paradigmas importantes que hay con respecto a eso. Algunos paradigmas como, por ejemplo, el hecho de que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues es mentira. No es cierto. O sea, utilizamos todo nuestro cerebro. Que lo usemos mal es otra cosa, pero lo usamos todo. O sea, realmente nuestro cerebro está ahí para servirnos. Está ahí para que nosotros saquemos el mayor provecho de él. Para que podamos resolver eficazmente los problemas diarios de nuestra vida. Para que vayamos más allá a alcanzar nuestras metas. Es decir, nuestro cerebro está a nuestro servicio. Pero es importante que aprendamos a dirigirlo. Es importante que desarrollemos estrategias de pensamiento que nos lleven a ser personas mucho más efectivas. Personas mucho más felices. Personas mucho más productivas. Y de eso se trata la vida. Así que yo te invito realmente a que derribemos algunos viejos paradigmas. Que nos adentremos a conocer un poquito más cómo podemos desarrollar esas estrategias de pensamiento. Y para lo cual hablaremos de algunos personajes importantes. Hablaremos de personas que realmente han marcado la historia a través de sus conocimientos y lo que han aportado a este mundo. Así que, amigos míos, pues vamos a comenzar. Y hay una cosa que a mí me encanta. Y no sé, las personas que me conocen sabrán que, bueno, me gusta mucho la física. Yo como ingeniero me gusta la física cuántica. La historia me apasiona. Voy a aprovechar para mandar un saludo a nuestros amigos que nos están viendo en muchos lugares del Perú. Alejandra de Arequipa, que está organizando este taller. Sí, un fuerte, un fuerte. Vamos a dar un fuerte aplauso a Alejandra, que está organizando. A toda la comunidad de España que nos está viendo. Mari Carmen, un saludo fuerte desde acá. A Karina en Argentina, Estefanía en Argentina. Muchas, muchas personas que están siguiendo este mismo taller desde esos lejanos países. Un fuerte abrazo desde acá, fraterno para todos ustedes. Y bueno, como les comentaba, es importante que nosotros nos demos cuenta que los resultados que en este momento tenemos son el resultado de los pensamientos que en este momento nosotros somos capaces de procesar. Si somos capaces de crear nuevas estrategias de pensamiento, seguramente que podemos tener mejores resultados. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos sacar ese resultado extraordinario de nuestra mente? Y la respuesta la encontramos cuando nos damos cuenta que nada grande se ha dado nunca en la zona de confort. Nunca nada sobresaliente se ha dado haciendo lo que siempre hemos hecho. Siempre los grandes saltos cuánticos que ha dado la humanidad ha sido cuando somos capaces de explorar otras alternativas, de desafiar lo que en este momento conocemos, de adentrarnos a universos que en este momento parecen desafiantes, incluso atemorizantes, pero es ahí donde está la mejora, es ahí donde podemos crecer, es ahí donde podemos mejorar. Por lo tanto, la incertidumbre, el riesgo, aquellas situaciones que no conocemos, es ahí donde se encuentra realmente asentado el éxito de todos nosotros. Yo te invito a que lo exploremos. Y como les comentaba hace un rato, a mí me encanta la historia, me encanta el arte, me encanta el conocimiento en general. Y voy a mencionar a las primeras mentes que quiero invitar esta noche. Mentes del Renacimiento, grandes personalidades que cambiaron el mundo. El primero de ellos, quizá el primer renacentista, el famoso Donatello, Donato di Nicolo di Beto Bardi. Un gran pintor, escultor, que en la antigua Italia hizo obras maravillosas. Uno de los primeros renacentistas. Quizá una de las obras más importantes que hizo Donatello sea el famoso David de Bronce. Una estatua bellísima que marcó el inicio del Renacimiento. Otro grande, quizá uno de los más famosos, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Considerado una de las mentes más brillantes del Renacimiento. Creador de muchas obras importantes, pero también de muchos inventos importantes. Tenemos a Michelangelo Bonarotti, autor de los frescos de la Capilla Sixtina. Una mente brillante, escultor impresionante, autor de la piedad, autor del David, de tantas obras que nos han maravillado a lo largo de la historia. Y el otro gran renacentista, el famoso Rafael Sancio. Una de las obras principales que tiene es la famosa Escuela de Atenas, donde hizo un retrato de Leonardo da Vinci, precisamente. Así que estos cuatro renacentistas, Donatello, Leonardo, Michelangelo, Rafael... Me recuerdan un poco a las Tortugas Ninja, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Las Tortugas Ninja tienen su nombre como un homenaje a los cuatro grandes renacentistas. Donatello, Rafael, Leonardo y... ¿qué me falta? En Miguel Ángel, exactamente. Exactamente. Entonces, quisiera yo enfocarme en un gran renacentista, el gran ícono del renacimiento, quizá una de las mentes más brillantes que ha conocido la historia. Quisiera centrarme en Leonardo. Ah, no, ese no. Perdón. Leonardo da Vinci. Así es, ese sí. Leonardo da Vinci. Un gran físico, un gran ingeniero, un gran inventor. Se le atribuyen grandes inventos maravillosos, entre ellos el helicóptero, la ametralladora, inventos como el automóvil, la bicicleta incluso, y autor de obras maestras impresionantes, entre ellas quizá la más famosa, quizá sea una obra que todos conocemos, que se llama El Hombre de Vitruvio. El Hombre de Vitruvio son las proporciones anatómicas exactas del ser humano que Leonardo da Vinci pudo llegar a ellas gracias a la creación de unas proporciones geométricas perfectas. Y él hablaba tanto de la armonía de los seres humanos, la armonía tanto del cuerpo como de la mente y del espíritu. Así que Leonardo no solamente fue un gran inventor, no solamente fue una persona que aportó mucho al arte, sino también al espíritu y a la ciencia. Leonardo fue una persona que estudió mucho todo eso, incluso hizo muchos estudios importantes con respecto a la salud. Quizá haya sido una de las personas que más se han concentrado en el desarrollo integral de la persona y expresaba la belleza, el arte, como una de las manifestaciones más sublimes de la expresión humana. Y creo que es así. Creo que cuando las personas estamos sumergidas en el arte, podemos aspirar y podemos llegar a mayores niveles de entendimiento. Creo que todas las escuelas actualmente, no importa dónde se encuentren, deberíamos retomar el arte como una de las materias importantes. Creo que cuando hay arte, no hay lugar para otra cosa que no sea belleza. Creo que de esa manera podríamos mitigar muchos de los males de esta sociedad. Una persona cuando está sumergida en el arte, en la música, la pintura, la escultura, no hay cabida para otra cosa que no sea belleza, que no sea amor. Y esa quizá sea una de las estrategias más interesantes que nos pueden llevar a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de pensamiento. Leonardo lo hacía. Por eso hizo maravillas impresionantes, como la Yoconda, la famosa Mona Lisa, que se encuentra en el Museo de Louvre. La sonrisa enigmática de la Mona Lisa. También quizá una de sus obras maestras altamente discutidas y que ha levantado tanta polémica sea la última cena. ¿Verdad? Y aquí encontramos muchos mensajes ocultos, que no voy a hablar de conspiraciones de ninguna forma, ¿no? Pero vamos a quedarnos con el arte. Y el arte creo que es algo que nos tenemos que llevar en este momento como una estrategia importante para poder desarrollar nuestro pensamiento a otro nivel. Creo que cuando nosotros llevamos nuestro pensamiento a ese nivel, podemos acceder a poderes personales muy importantes. Poder adentrarnos en el espíritu y entender cómo operaban realmente esas mentes brillantes que cambiaron el mundo. ¿Cuáles eran las estrategias que utilizaba Leonardo da Vinci? Considerado uno de los más grandes genios de todos los tiempos, ¿podemos aspirar a llegar a esos niveles de entendimiento? ¿Podemos realmente potenciar nuestro poder mental hasta ese nivel? ¿Podemos desarrollar estrategias eficaces mentales y cerebrales para que nosotros podamos llegar a niveles que en este momento no sospechamos? ¿Tú qué piensas? ¿Bien? Cuando a mí me preguntaron, Manuel, ¿podemos hacer un taller que hable acerca del poder mental, el poder de tu mente? O sea, y cuando hablamos de poder mental, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Dónde está ese poder? ¿O de qué se encarga ese poder? Creo que la mente tiene un poder muy grande. La mente tiene el poder de cambiar tu realidad. La mente tiene el poder de poder influir en tu salud. Tiene el poder de poder alterar las relaciones que tenemos con otras personas. Tiene el poder de alcanzar tus metas. Creo que cuando tú diriges adecuadamente tu pensamiento, canalizas toda tu energía para el logro de tus metas. Y es así como nosotros podemos entender que podemos desarrollarnos y expresarnos hasta donde en este momento quizá ni nos lo imaginamos. Alcanzar el mayor poder posible de tu mente requiere conocimiento, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina. Y sobre todo, y muy importante, requiere que estés dispuesto a hacer algunos cambios importantes. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere hacer esos cambios. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Perfecto, muy bien. Hacer esos cambios requiere sacrificio. Hacer esos cambios requiere disciplina. Hacer esos cambios requiere abandonar la zona de confort. Requiere tener la valentía suficiente como para poder abandonar quien tú has sido en este momento y atreverte a ser quien tú puedes llegar a ser. Por lo tanto, amigo, vamos a explorar en primera instancia cómo es que funciona nuestro cerebro para entender qué es lo que podemos hacer con él. ¿Bien? Si hablamos de inteligencia, quizá tendríamos que remitirnos a una de las personas que más han aportado en este terreno en los últimos años. El doctor Howard Garner, que nació en 1943 en la Universidad de Harvard, hizo algunas aportaciones muy importantes con respecto al cerebro y la inteligencia misma. Garner identificó algunos patrones importantes que diferenciaban las inteligencias y cómo funcionaba en el ser humano. Él hablaba inicialmente de siete inteligencias. Las famosas siete inteligencias de Howard Garner, que también Leonardo da Vinci en su momento hizo referencia a ellas. Bastantes siglos antes que Howard Garner. Howard Garner nos dice que hay varias maneras de ser listo. La primera de ellas, la inteligencia lógico-matemática. Aquellas personas que son buenas con los números. Aquellas personas que son buenas para hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Alguien siempre sacaba veinte en la escuela, en esas materias? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces de pronto nos damos cuenta que pensábamos que aquellas personas que eran buenas en matemáticas eran las más inteligentes. Pero no. O sea, es una de las inteligencias. Howard Garner nos habla también de la inteligencia lingüística. Hábil con las palabras. Hábil con el lenguaje. La capacidad de expresarte. La capacidad de transmitir tus ideas. La capacidad de poder conversar con otras personas, que también es una inteligencia. Pero en una inteligencia que a veces no entendemos bien. Cuando tú eras pequeñito y estabas en el nido, ¿no? Te castigaban porque eras muy platicador, ¿no? Eras muy conversador. Y era una inteligencia. Ahora sabemos que es una inteligencia. O sea, que no es que esté mal. Lo que pasa es que éramos incomprendidos. ¿Bien? Pero la inteligencia lingüística es una característica importante que te abre las puertas para poder interactuar y realizar conexiones importantes. Y de eso depende mucho del éxito que tú tengas en la vida. Otro tipo de inteligencia. La inteligencia espacial. ¿Cuál es la inteligencia de los astronautas? No. La inteligencia espacial es la habilidad de moverte en los espacios. La habilidad que tienen los arquitectos, diseñadores de interiores. Aquellas personas que son capaces de proyectar formas, espacios. Y esa inteligencia también es muy diferenciada en algunas personas. Por ejemplo, hay gente que nada más ve un cuarto como este, le pone un cuadro, plantas, no sé qué, y lo deja precioso, ¿sí o no? Y tú tienes un montón de plata, compras lo que sea y nomás no te queda, ¿no? ¿Por qué? O sea, no tienes esa inteligencia. Necesitas de alguien que sea especialista en eso. Desarrollar la inteligencia espacial también puede ayudarte mucho a potenciar tus habilidades cerebrales. Otra inteligencia, la inteligencia musical. Es un tipo de inteligencia que también algunas personas tienen. Hay personas que tocan de oído, ¿te has fijado? Que son líricas, que escuchan una canción y rápidamente la sacan en cualquier instrumento. Es una inteligencia particular que no tenemos todos. O sea, yo no toco ni el radio, o sea, pero hay gente que es muy buena tocando instrumentos. La inteligencia kinestésica, hábil con el cuerpo, que es la inteligencia que tienen los futbolistas, los atletas, deportistas de toda índole, que puede manejar su cuerpo a la perfección. Hay gente que parece que nació bailando, ¿verdad? O sea, vas a una fiesta y hasta te da envidia. Mira, qué bonito baila. Y tú parece que tienes dos pies izquierdos. O sea, no te sale ni un paso. ¿A alguien le ha pasado eso? Dices, wow, qué maravilla. Es un tipo de inteligencia. La inteligencia intrapersonal. Es la inteligencia que se refiere a la comunicación que mantienes contigo mismo, contigo misma. Es la inteligencia que te permite reflexionar, hacer introspecciones, que te permite llegar a la meditación profunda, que te permite llevar a conclusiones interesantes. Es la inteligencia de los filósofos, de los pensadores. Este tipo de inteligencia que es muy particular en algunas personas. Y hay otra inteligencia muy interesante, la inteligencia interpersonal, que es la habilidad de crear vínculos con otras personas. Y es una habilidad muy importante y en gran medida es una inteligencia que te permite desarrollar relaciones, conexiones y que determina el éxito que tú tengas en la vida. Hay personas que se suben al bus, por ejemplo, hacen un viaje de media hora y bajan con los Facebooks de todo el mundo y se despiden de besos de todos. O sea, son muy buenas, muy buenas para crear vínculos, ¿verdad? O sea, hay gente que no, hay gente que hasta se hace el dormido para no hablar con nadie. Pero esa inteligencia interpersonal favorece la creación de vínculos y créeme, de eso depende mucho el éxito que tú tengas en la vida. ¿Cómo estaremos en esas inteligencias? Te darás cuenta que algunos de nosotros tal vez tengamos mayor dominio en algunas y otras sí estamos completamente jalados, ¿verdad? Hay algunas inteligencias que son más de nosotros y otras que no. Pero mucho de eso tiene que ver con nuestras habilidades particulares. Eso no significa que no podamos desarrollar otras inteligencias. Claro que lo podemos hacer y al desarrollarlas, obviamente nos vamos a ser mucho más capaces para desenvolvernos eficazmente en este mundo que nos exige cada día más y más de nuestra parte. ¿Cómo es que funciona todo esto en el cerebro? Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro, ¿verdad? ¿Qué cosa es el cerebro? El cerebro es el hardware, es lo que podemos tocar, lo que podemos fotografiar. Es lo que nosotros podemos identificar como parte de nuestro cuerpo. Pero la mente no es tan sencilla de identificar. La mente tiene que ver con lo que ocurre dentro del cerebro. Y muchos se han estudiado estos dos aspectos importantes, la relación que tiene la mente y el cerebro. Y una de las personas que ha estudiado el cerebro durante mucho tiempo quizá haya sido el doctor Paul McLean en Estados Unidos. Una persona que, bueno, nació en 1913, murió en el año 2007 y quizá fue la primer persona que aportó ideas muy importantes con respecto a la estructura cerebral. Paul McLean lo que hizo fue diseccionar varios cerebros y identificó tres capas importantes que, según sus estudios, habían evolucionado a lo largo de millones de años en este planeta. La primera capa que Paul McLean identificó, con una antigüedad de aproximadamente 350 millones de años, él le llamó la capa reptiliana. Y es la capa que contiene la información básica de supervivencia. O sea, ataca, oye, come o te comen, corre o te corretean. Que era información necesaria, si es que tú habitabas en el cenozoico y donde no había mucho que decidir, ¿verdad? O sea, finalmente las cosas eran sencillas en el cenozoico. Si lo que veías era más grande, corrías. Si era más chiquito, pues te lo comías. Si era igual, pues te apareabas. O sea, no había tanto problema. O sea, no había tanto problema. Pero esta capa reptiliana tiene información básica de supervivencia. Responde a una velocidad rapidísima, a 40 milisegundos. No sé si tú, por ejemplo, has visto en Natio o en Discovery Channel, ¿has visto cómo ataca un cocodrilo? ¿Sí has visto? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Se acerca un antílope. Baja la cabeza para beber agua. Se fija que no haya ningún depredador. Todo está bien. Baja la cabeza otra vez. Y cuando ni te lo imaginas y nadie se lo espera. Un cocodrilo de 450 kilos es capaz de saltar dos metros en una fracción de segundo y atrapar al antílope que es uno de los mamíferos más veloces de la sabana africana. Así, ni cuenta te das. Así atacan todos los reptiles. Las serpientes, los lagartos, algunas suegras. O sea, así atacan. Así atacan. Ni cuenta te das. Así, a una velocidad impresionante. Esa es la velocidad de la capa reptiliana y esa capa aún está en nuestro cerebro. Es información primitiva que lo que busca es que tú salves la vida. Pasaron miles de años de evolución y una segunda capa se formó. Según los estudios de Paul MacLean, esa capa bordeó a la capa reptiliana. Por eso le puso capa límbica, que viene del latín limbus, que significa borde. Y esa capa fue la responsable de proveernos de emociones y sentimientos. Fíjate, por eso los mamíferos empezaban a agruparse en familias, protegían a los más pequeños, ponían a los débiles al centro de la manada y los fuertes alrededor. Y de esa manera lograban mantener la supremacía de su especie. La capa límbica es la responsable de que nosotros expresemos emociones, sentimientos, de que nos enternezcamos cuando vemos alguna acción que nos ennoblece. Entonces, esas expresiones de sentimientos y emociones es gracias a la capa límbica. Pasaron muchísimos años y una tercer capa se formó. Esa capa que tiene una antigüedad de cerca de 400 mil años, más o menos, o sea, la más nuevecita, es la capa cortical o neocórtex. Que es la capa más superficial. Y ahí se encuentra prácticamente todo el contenido neuronal de nuestro cerebro. Ahí se encuentra el neocórtex, lo que nos hace humanos, lo que nos permite tomar decisiones, lo que nos permite pensar, identificar, evaluar, establecer controles en nuestra vida, es la capa cortical. Lo que nos llevó desde las cavernas hasta los rascacielos, lo que nos hizo ir desde el descubrimiento del fuego y la rueda hasta la sonda Opportunity en Marte, es esta capa, la capa cortical. Esto es lo que nos hace realmente humanos. Así que, amigo mío, si tú estabas orgulloso de tu iPhone no sé qué, de tu Galaxy no sé cuánto, nada, la computadora más impresionante que tienes, se encuentra ya dentro de tu cabeza. Digo, que no sepamos usarla, esa es otra cosa, pero ahí está, ¿no? El problema es que vino sin instructivo, pero ahí está, tenemos todo lo necesario para poder crecer y desarrollarnos. Eso lo tenemos nosotros. Seguimos con la evolución, con el desarrollo de la tecnología, de la investigación y otro gran científico apareció, el doctor Roger Sperry, que en 1981 gana el premio Nobel de Medicina por sus aportaciones a una investigación interesantísima, que es la investigación acerca del funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Roger Sperry, apoyándose en las investigaciones de Paul McLean, identifica que la capa límbica y la capa cortical se encuentra dividida a su vez en dos hemisferios, izquierdo y derecho, unidos a su vez por una pequeña membrana llamada cuerpo calloso, que según los estudios de Roger Sperry, es más evolucionada en la mujer que en el hombre. Por eso, la mujer tiene una habilidad muy especial para poder migrar de un hemisferio a otro a una rapidez impresionante. ¿Sí? La mujer tiene esa habilidad, esa capacidad de hacerlo. Los hombres como que somos más lentos, pero también la tenemos, ¿no? O sea, no nos quedemos atrás. Pero esa capacidad de darnos cuenta que realmente nuestro cerebro tiene funciones muy bien diferenciadas y que nos ayudan a entender cómo interpretamos el mundo, llevó a otro gran investigador, a William Ned Herman, que apoyándose en los estudios de Paul McLean y de Roger Sperry, Ned Herman da con otra teoría muy interesante. Él decía, a ver, a ver, si realmente la capa, el cerebro se encuentra dividido en tres capas, y si la capa límbica y la cortical se encuentra dividido a su vez en dos hemisferios, entonces significa que realmente el cerebro se encuentra dividido en cuatro partes bien diferenciadas. Y entonces surgió lo que él denominó la teoría de las preferencias cerebrales y identificó cuatro zonas muy bien diferenciadas en nuestro cerebro. La primera zona, él le llamó la zona cortical izquierda, que se encuentra más o menos acá. La zona cortical derecha, que se encuentra más o menos acá. La zona límbica izquierda, que se encuentra más o menos acá. Y la zona límbica derecha, que se encuentra más o menos acá. Porque en esta zona frontal se encuentra el área cognitiva. La zona más posterior está el área visceral. La zona que se encuentra del lado derecho es la zona idealista. Y la del lado izquierdo es la zona realista. Como esos nombres eran muy complicados, Ned Herman dijo, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a ponerles colores. De tal manera que al cuadrante cortical izquierdo le llamó color azul. Al cuadrante cortical derecho le llamó color amarillo. Al cuadrante límbico izquierdo le llamó color verde. Y al cuadrante límbico derecho le llamó color rojo. Y cada uno de esos colores, cada uno de esos cuadrantes, tiene características de personalidad, estrategias de aprendizaje muy distintas uno de otro. Vamos a revisar cada uno de ellos. A ver si nos podemos identificar con alguno. ¿De acuerdo? El primer cuadrante que vamos a identificar es el cuadrante cortical izquierdo. Color azul. Aquí se encuentran las personas que son analistas, que son serias. Aquellas personas que son elitistas. O sea, no se juntan con cualquiera. O sea, son personas que son muy cultas, que ven mucho el costo-beneficio de las cosas. Las personas que son muy numéricas, que están muy orientadas hacia los números y los resultados. Las personas que son conservadoras, o sea, no les gustan las modas, como que les gustan más las cosas que se queden como están. Que cuidan mucho el status quo. No les gustan los cambios. Que son cultos. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos gente así en esa sala? ¿Sí? Sí, yo por ejemplo tengo un amigo bien azul. No, o sea, parece pitufo. O sea, un amigo bien azul. ¿No? Me decía el otro día, Manuel, el otro día yo tenía que ir a trabajar y la única manera de llegar temprano era en taxi. Me iba yo subiendo al taxi y me quedé pensando, ¡Ah, ah, ah! El taxi me va a cobrar tanto. Si no voy me descuentan tanto, me conviene no ir. Así piensa un azul, ¿no? Así piensa. Si le conviene, lo hace. Si no le conviene, no lo hace. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? Claro que sí. O peor aún, tienes un jefe así. O sea, también se dan casos. ¿Bien? Otro cuadrante importante. Siguiente cuadrante. Cuadrante cortical derecho. Color amarillo. Aquí tenemos a las personas que son imaginativas, que son creativas, que son innovadoras, que son vanguardistas, que son volubles en sus aspectos negativos, son muy cambiantes. Personas que son líderes. ¿Bien? Antiguamente nosotros pensábamos, bueno, los líderes nacen o se hacen. Hoy día sabemos que hay una predisposición cerebral que te orilla liderazgo. Y ese es el cuadrante amarillo, cortical derecho. Pero la verdad es que todas las competencias para ser líderes se pueden desarrollar. También tenemos que desafían el status quo. O sea, van en contra de lo establecido. Son personas que se resisten a que las cosas se queden como están. Están buscando siempre los cambios. Son intuitivas. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? Personas que están cambiando constantemente. Constantemente. Aquí se da mucho, por ejemplo, las personas que son artísticas. Generalmente los amarillos tocan algún instrumento, tienen algún tatuaje en algún sitio. Así son las personas amarillas. Son volubles. Por ejemplo, les dices, oye, salúdame a tu novia. ¿Quién? Pues Laura. Ah, no, ya no ando con ella. Así son. Tienen un trabajo, lo abandonan e inician su negocio. La mayoría de los emprendedores son amarillos. O sea, son personas que les encanta la aventura, que les encanta el desafío, que intentan cosas nuevas. Esos son los amarillos. Aquí se da mucho el liderazgo. Generalmente los amarillos siempre van en contra de la injusticia. Creo que todos tuvimos un amigo amarillo que nos defendió de los manos del colegio, ¿verdad? Ese que ni era su problema. ¿Qué quiere lo que quieres con él conmigo? O sea, así. O sea, así son los amarillos. Los amarillos te defienden. Los amarillos siempre están cambiando. Los amarillos así son. Son volubles. No les interesa la seguridad en absoluto. O sea, siempre les encantan los riesgos. Son intuitivos. El amarillo te va a decir cosas como, no sé, como que el ambiente está cargado de energía negativa. Y el azul, el azul que es como que más, más, más aterrizado, va a decir, estás loco, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿de qué me hablas? Pero así es. Siguiente cuadrante. Vamos a ver. Bueno, ¿tenemos algún amarillo acá? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién se siente así amarillón? A ver, levante su mano. O sea, amarillo así pollito. Sí, sí, sí. Ok, siguiente cuadrante. Vamos a ver el siguiente cuadrante. Cuadrante verde. Ese es el cuadrante límbico izquierdo. En el cuadrante límbico izquierdo tenemos aquellas personas que son conservadoras, así como los azules, claro, están en el ministerio izquierdo. Son disciplinados. Normalmente son los primeros que llegan, llegan a tiempo, son puntuales. Son muy organizados. Son personas que trabajan muy bien en equipo, que se guían mucho por sistemas establecidos. Son personas que son buenos seguidores. Si los amarillos son buenos líderes, los verdes son buenos seguidores. Trabajan muy bien con sistemas establecidos. O sea, la creatividad no se les da tanto, pero si hay un sistema establecido, los verdes están muy a gusto. Se guían mucho por normas y reglas y son muy cuidadosas de las normas. Jamás vas a ver a un verde que se pase un alto o que se dé una vuelta prohibida. Jamás. Nunca, nunca, nunca. El amarillo, sí. Avísame, avísame, si no hay policías, avísame. Así son los amarillos. ¿No? Pero el verde no. El verde no. El verde se cuida mucho de todo eso. Aunque no haya nada. Si no es correcto, no lo hace. ¿Conoces algún verde? ¿Sí? Sí. Allá tenemos un verde. No, no que traiga polo verde. No. O sea, no. Que sea verde. Y los verdes son así. O sea, los verdes son personas que, bueno, su ropa combina, que cuida mucho su aspecto físico, que llegan a tiempo. O sea, quieres vivir una experiencia espeluznante, abre, abre el clóset de un verde. O sea, todo en su sitio. Es impresionante. Todo en su lugar. Los zapatos, los saglos, abrimos. Todo en su sitio. Increíble. O sea, en su sala, los cuadros derechitos. Todo en orden. Bueno, hasta papel ahí en el baño. O sea, todo en orden. Es impresionante. Así son los verdes. ¿Conoces algún verde? ¿Quién aquí se siente medio verde? A ver. No les dé miedo. O sea, no les dé vergüenza. A ver, levanten la mano los verdes. Ahí están los verdes. ¿Sí o no? ¿También allá? Ahí está. Verde. Muy bien. Ahora, tenemos otro color. Este color me encanta. No sé por qué. Tenemos el color que corresponde al cuadrante límbico derecho. Color rojo. No, 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 no. Los rojos, bueno, son unos personajes. Aquí se dan las personas que son todo corazón. Las personas que son afectivas. O sea, lo acabas de conocer y ya te aman. O sea, así son los rojos. Los rojos son integradores. O sea, cuidan mucho a su gente, a su equipo. Es que es mi familia, es mi familia. O sea, les encanta que la gente esté cerca de ellos. Los rojos seguían mucho por valores. No, no, es que la amistad. No, es que esto. O sea, seguían mucho por todo eso. Acuérdate que el azul no. El azul seguía por plata. ¿Le conviene o no? No. El rojo no. El rojo es más de valores. Jamás antepone un beneficio personal si pasa por encima de un valor. Los rojos son de mucha confianza. O sea, son personas que inspiran confianza. Los rojos son altamente empáticos. Me encantan los rojos. Tú traes un problema. O sea, llegas, no sé, a tu negocio, a tu trabajo, a la escuela con un problema. Ya sabes, de lo que sea. Y el rojo es el primero que se da cuenta. O sea, tú no le dices nada a nadie y el rojo así. ¿Qué tienes? Es el primero que te dice. Y tú, tú, pues, oye, muy discreto. No, no tengo nada. Tú tienes algo. No, no tengo nada. Ay, yo te conozco. Tú tienes algo. Anda, dime. Anda, dime. Anda, dime. Anda, dime. Anda, dime. O sea, está atrás de ti todo el día. Y si por fin le cuentas, olvídate. Ya no te quitas al rojo. No, yo te decía que así son las mujeres. O sea, el rojo agarra tu problema y lo hace suyo. Vamos a salir juntos de esto. Ni es su problema. ¿No? No, y deja eso. Deja eso. Si el rojo es el que tiene el problema y te elige a ti para ser la víctima para escuchar su problema, adiós. Haz de cuenta que el rojo llega así con ganas de contarlo a alguien, ¿no? Llega así, así, aquí, 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 aquí. Aquí. Como diciendo, pregúntame, pregúntame. Y si tú caes en la trampa del rojo y dices, ¿qué tienes? Ya, olvídate. Perdiste. Le vas a tener que echar la bronca del rojo toda la semana. Así son los rojos altamente empáticos. ¿Sí? Los rojos, por ejemplo, son muy emocionales. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Todo les pega, todo les llega, se sienten resentidos por todo. O sea, no puedes ni tocarlos porque se deshacen. Así son los rojos. Los rojos, en sus aspectos negativos, generalmente son desordenados. En sus aspectos negativos. Son muy cómodos. Si pueden quitarse los zapatos, se los quitan. Llegan a casa y lo primero que hacen es aventar los zapatos. Así son los rojos. Los rojos, sin embargo, son muy confiables. Muy confiables. Si tú quieres que un trabajo se haga, ¿a quién se lo vas a encargar? Si se lo encargas al azul, el azul lo va a evaluar a ver si le conviene o no. El verde lo va a poner en lista de espera. El amarillo se le va a olvidar. Pero el rojo sí o sí lo hace. A ver cómo. Pone de su plata. O sea, él ve cómo, pero te cumple. No, cómo le voy a fallar a Panchito, si es tan buena persona. Así son los rojos. ¿Ponoces algún rojo? Sí. Sí. Levanten la mano, no se avergüencen. A ver, los rojos. Ahí están los... ¡Qué barbaridad! Ahora resulta que no hay rojos. ¡Ah, cómo no! Ahora, lo interesante de todo esto, amigo mío, es que si ya... A ver, vamos a hacer un sondeo rápido. A ver, a ver. ¿Quién de aquí? ¿Cuántos azules tenemos? A ver, levanta la mano los azules, por favor. Los que se sientan más azules. Ok. Levanta la mano los que se sientan más verdes. Más verdes, por favor. Más verdes. Ok. ¿Quién se siente más amarillo? Levante su mano. Ok. Mayor, ¿no? ¿Quién de aquí se siente más rojo? Levante su mano. Ok. ¿Quién de aquí no le entendió a lo que acabo de decir? ¡Ja, ja, ja! Porque hay de todo también. O sea, pero a lo mejor te diste cuenta que tal vez como que estás entre dos colores, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Oye, pero yo tengo cosas rojas, pero también tengo cosas verdes. Oye, pero sí yo soy azul, pero también tengo cosas amarillas. Y es correcto. No es que haya un color puro. Es que somos una mezcla de varios colores. Aunque generalmente predomina algún color que es el que marca nuestra personalidad. Fíjate, bien interesante. Puede ser, por ejemplo, que tú tengas un color muy desarrollado y los otros tres chiquitos. Eso se le llama unidominancia cerebral. Es decir, que tienes una personalidad muy característica, muy determinada, muy definida. O puede ser que tengas dos cuadrantes más elevados que los otros dos. Y entonces seas una persona bidominante. Tal vez que tengas estos dos elevados o estos dos. O a lo mejor estos dos o estos dos. Es raro que se dé cruzado. Aunque sí se llega a dar. ¿Sí? Algunas personas que nos hemos encontrado en conferencias anteriores. Ya están a resguardo psiquiátrico en este momento. No, no, no. Pero de pronto sí encuentras personas que tienen los colores más antagónicos. Y es cuando encontramos personalidades así como que muy antagónicas. De pronto el padre que es muy estricto, pero además a la vez es muy protector. ¿Verdad? O aquella persona que es muy creativa, pero que a la vez también es muy organizada. Entonces sí se dan esos casos. Aunque bueno, no es lo más común. Lo más común es que los dos colores prevalezcan ya sea en alguna capa o en algún hemisferio. Puede ser que tengas tres colores muy desarrollados y otro muy pequeñito. ¿Verdad? Oye, yo tengo mucho de todo, pero como que no tengo nada de amarillo, por ejemplo. O no tengo nada de rojo. Serían personas tridominales. Y hay personas que pareciera que tienen los cuatro colores muy bien desarrollados. Hay gente que se queda así, bueno, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? O sea, salen peor de cómo entraron, ¿no? No, no, yo qué soy. Tú dime qué soy, ¿no? No te preocupes. Si tú tienes tus cuadrantes más equilibrados, eso sería lo más ideal. Eso sería lo más idóneo. Porque significa que tú tienes cuadridominancia. Que tú puedes migrar a los diferentes estilos de pensamiento de una manera mucho más efectiva. Y eso te pone por encima de muchas otras personas que no dominan esas áreas. ¿Te das cuenta? Entonces, amigo mío, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? Eso también tiene mucho que ver con la manera como nos relacionamos con otras personas. Imagínate, por ejemplo, ¿cómo sería? Yo me pongo a pensar. Y seguramente muchos de ustedes ya están pensando, ¿qué color será mi esposa, no? ¿Qué color será mi jefe? ¿Qué color? Ya están pensando, ¿no? Generalmente eso siempre hacemos. ¿Cómo sería, por ejemplo, cómo sería un matrimonio azul-verde? ¿Cómo sería? ¿Te lo imaginas? Así eran mis papás. Mis papás eran, o sea, sí. Mi papá era azul-pitufo, mi madre era verde-holco. O sea, fuerte, fuerte. Pero es un matrimonio que se complementa muy bien. O sea, la parte azul genera la plata, la parte verde administra la plata. Generalmente es un matrimonio de dinero, de presencia, estable, bien, ¿no? O sea, bien. Aburrido, pero muy bien, ¿no? ¿Cómo sería un matrimonio? Se me ocurre pensar. Rojo-verde, ¿cómo sería? Váyate, rojo-verde. Organizado, desordenado. Mi amor, ¿cuántas veces te tengo que decir que la pasta de dientes se apachurra desde abajo, no desde la mitad? Oh, es igual. No, no es igual. La ropa sucia va en este tacho, no echa bolas abajo de la cama. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, hay problemas. Pero los dos son límbicos, o sea, se complementan muy bien. Generalmente son parejas muy complementarias. ¿Cómo sería, por ejemplo, se me ocurre pensar un matrimonio? Amarillo-rojo, ¿cómo sería? Mi vida, ahora sí, invertí toda la plata en nuestro nuevo negocio. Sí, mi vida, yo te apoyo. Felices, sin plata, pero felices. Te imaginas, ¿te imaginas? ¿Cómo sería, por ejemplo, no? Un matrimonio amarillo-azul. Este conservador, este innovador, ¿no? O sea, mi vida, vamos a la cena donde nos espera el dueño de la empresa y todo. Y te llega toda psicodélica la esposa en minifalda y con tatuajes. Pues no. No toda amarilla. Pues no. O sea, como que hay algo que no va, ¿verdad? Pero eso es porque, obviamente, tenemos estrategias de pensamiento diferentes. Si, por ejemplo, un azul quisiera mejorar, quisiera desarrollarse, ¿con quién crees que se junta? Con alguien que sea más azul que él, ¿verdad? Generalmente son personas que admiran. Dicen, vaya, hasta que tenemos personas que leen, ¿no? Vaya, hasta que hay personas cultas en esta sala, ¿no? Si un verde quiere mejorar, ¿con quién crees que se junta? Con un verde que sea más verde que él, ¿verdad? Dicen, no, vaya, hasta que traen gente con zapatos, caray. Gente que se baña, ¿no? Si un amarillo quiere ser mejor, ¿con quién crees que se junta? Con alguien que sea más amarillo que él. Y ya se van a hacer rappel y se van a tirar por el puente y todo, porque les encanta el peli. Si un rojo quiere mejorar, ¿con quién crees que va? Con cualquier otro color, menos con otro rojo. El rojo dice, no, alguien peor que yo, ¿pa' qué? O sea, no. Generalmente el rojo siempre busca refugio en otras preferencias cerebrales. Generalmente el rojo siempre admira o toma en cuenta habilidades de otros cuadrantes cerebrales. Fíjate qué interesante, qué interesante es esto. Esto, obviamente, para las relaciones personales es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo sería una relación? Amarillo-azul sería, vamos, ese es innovador, este conservador, hay un poco de choque, los dos son líderes, hay un poquito de problemas. Pero como son congeladoras cognitivas, cero sentimientos, pueden llegar a algún acuerdo. Esto ya vimos que realmente es complementario. Generalmente este es el generador, este administrador, hay un complemento, va muy bien. Esto también, aunque hay un poco de choque porque uno es desordenado y otro no tanto, eso se complementa perfecto. Pero ¿dónde viene el conflicto? Cuando se cruzan los cuadrantes. Ahí sí, corren chispas. Ahí sí, corren chispas. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Con nuestros clientes, con nuestras parejas, con las personas con las cuales convivimos. Entender que cada uno de nosotros tiene estrategias de pensamiento muy diferenciadas. Reconocerlas, aceptarlas y más importante, desarrollar esas estrategias de pensamiento personales para poder migrar a diferentes zonas cerebrales. Eso nos puede llevar a potencializar nuestras habilidades de una manera mucho más efectiva. ¿Te imaginas? ¿Cuál sería el mejor de los colores? El blanco, ¿verdad? Que sería la combinación de los cuatro colores. Y para que tú llegues a ese color blanco, necesitas desarrollar estrategias de pensamiento que te lleven a fortalecer esas zonas cerebrales. Así que si yo, por ejemplo, no tengo muchas cosas azules, o sea, que me doy cuenta que no soy muy bueno en ese cuadrante, ¿qué tengo que hacer? Conscientemente y disciplinadamente, tengo que empezar a realizar acciones para fortalecer esa zona cerebral. Empieza a hacer un presupuesto de gastos. Empieza a llevar una lista de las cosas en las cuales estás invirtiendo tu plata. Empieza a hacer un poco más culto, a leer un poco más de política, un poco más de ciencia. ¿Bien? O sea, haz cosas azules. Cuando tú haces cosas azules, y si tú eres de otro color menos azul, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir medio raro. Pero es porque estás empezando a fortalecer esa zona cerebral que te va a llevar a otro nivel de pensamiento. Y eso es tan importante, amigo mío, que cuando tú lo empiezas a fortalecer, te vas a dar cuenta de todos los beneficios que te empieza a aportar. Si no tienes muchas cosas verdes, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar estrategias verdes. Empieza por arreglar y ordenar tu closet, ¿verdad? O sea, empieza a llevar el hábito de llegar a tiempo, de ser disciplinado. Haz una rutina de ejercicios, empieza a tocar algún instrumento, algo que realmente te lleve a fortalecer la zona verde. Si tú, por ejemplo, no eres muy amarillo, ¿qué tendrías que hacer? Cosas amarillas, ¿verdad? Y empieza a desarrollar estrategias de pensamiento que te lleven a fortalecer esa zona cerebral. Por ejemplo, come en un restaurante al que nunca has ido. Intenta hacer cosas que nunca has hecho. Empieza a desarrollar una rutina que nunca, nunca has desarrollado hasta este momento. Escucha música que nunca has escuchado. Lee cosas que nunca te has imaginado. O sea, haz cosas que lleven a fortalecer esa zona cerebral. Si te faltan cosas rojas, ¿qué tienes que hacer? Hacer cosas rojas, ¿no? Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, empezar a crear lazos de amistad, escuchar a las personas, ser más simpático, empezar a entender los sentimientos de alguien más, a conocer nuevas personas, a crear redes de negocio, hacer cosas que te lleven a socializar y fortalecer esa parte roja. ¿Para qué? Para que tu cerebro empiece a crear nuevas estrategias de pensamiento y puedas ser una persona mucho más efectiva. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces, vamos a terminar nuestra sesión. ¿Ya vamos a acabar? ¡Qué increíble! O sea, increíble. Ya nos quedan unos cuantos minutos y estos cuantos minutos los voy a utilizar para poder compartir contigo siete pasos importantes para potencializar tu mente. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Sí o no? Yo los veo así como que no, como que quién sabe, no sé. O sea, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Eso se escuchó mucho mejor. Muy bien. Pero bueno, vamos a ver estos siete pasos para poder potenciar tu mente. ¿Bien? Primer paso importante. Y para eso le voy a pedir permiso a don Leonardo da Vinci, que me permita utilizar parte de sus bosquejos para poder ejemplificar estos siete pasos. Primer paso importante. Se llama, sé curioso. Sé curioso. Hazte preguntas. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Por qué las cosas son como son? O sea, adéntrate, investiga, métete a museos, métete a Google, investiga el fondo de las cosas, ve un poco más lejos, no te quedes con la primera información que recibas. Tienes que desarrollar la curiosidad de un niño pequeño. ¿Te has fijado? ¿Quién tiene hijos pequeños? Levanten su mano. Reconocidos. Ok, perfecto. O sea, ¿cómo son los niños desde que se levantan? ¿Te has fijado? O sea, vele la cara a un niño pequeño desde que se levanta. ¿Dónde me trepo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde meto la mano? ¿Qué me llevo a la boca? O sea, todo. ¿Por qué? Porque son curiosos. Porque experimentan el mundo a través de su cuerpo. Porque no se quedan con la primera información. Quieren saber el fondo de las cosas. Leonardo da Vinci era curioso. Él decía en sus manuscritos originales, de los cuales Bill Gates compró como 15 hojas en 30.8 millones de dólares. Fíjate nada más. Tanto costaban las anotaciones de Leonardo da Vinci. Y en una de sus anotaciones, Leonardo escribió. Rondaba por el campo buscando la respuesta de aquello que no comprendía. Estas preguntas y otros extraños fenómenos se adueñaron de mis pensamientos a lo largo de mi vida. Fíjate qué belleza. La belleza que te lleva a mirar un arroyo y preguntarte, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Qué se encuentra oculto detrás de esta flor? ¿Qué hace posible que esta máquina se mueva? ¿Por qué ese negocio puede funcionar? ¿Por qué esa persona es próspera? ¿Por qué ocurren esos problemas en la humanidad? Y cuando tú te adentras al porqué de las cosas y eres curioso, expandes tu cerebro. Empieza tu cerebro a explorar otras zonas que en este momento ni siquiera se imaginaba que existían. Empiezas a quitarte las arañas. Empiezas a sacudir. Empiezas realmente a hacer que tu cerebro empiece a funcionar de otra manera. Así que sé curioso, sé curiosa. Primera estrategia importante. Segunda estrategia importante. Lleva la teoría a la práctica, como diría Leonardo da Vinci. No te quedes solamente con una idea. Experimenta. ¿No te ha pasado que de pronto tenemos ideas brillantes pero que se quedan en el cajón? ¿Verdad? Que nunca las llevamos a cabo. Tenemos la idea de hacer algo y nunca lo hacemos. ¡Ay, sería bien bonito ir a Europa! ¿Y? ¿Y? Ay, no, es que no sé qué. ¿Cuánto? ¡Ve! O sea, ¡ve! O sea, no va a pasar nada. Nada va a pasar. En serio. Oye, sería bien bonito poner un negocio. ¡Ponlo! ¿Qué no daría por acabar la escuela? ¡Acábala! O sea, tienes que llevar tu pensamiento a la acción. Porque de otra manera solamente serás un idealista, ¿verdad? Serás una persona que imagine las cosas. Pero hasta que no lo experimentes, hasta que tu cuerpo no lo lleve a la práctica, realmente no lo vas a saber. Y créeme, amigo mío, que esta vida, en esta vida incorporamos nuevas estrategias de pensamiento, no por lo que se te ocurre, sino por lo que haces. Por lo que experimentas. Y a veces no experimentamos las cosas, ¿por qué? Por miedo, ¿verdad? Porque nos da miedo. Pero, amigo mío, la única manera de saber si algo funciona o no, ¿cuál es? Intentándolo, ¿verdad? Intentándolo. El mismo Leonardo decía, la experiencia nunca se equivoca. Es el juicio el que se equivoca prometiéndose resultados que no son el resultado de los experimentos que hacemos. Fíjate. Entonces, realmente la experiencia nunca se equivoca. Tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que tantearlo. Tenemos que experimentarlo. Tenemos que proyectarlo. Tenemos que hacerlo. Es la única manera como realmente nosotros podemos crecer y mejorar. Haz las cosas. Haz las cosas. Tercer estrategia, importante también. Se llama, afina tus sentidos. Los seres humanos experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos. John Grinder y Richard Bandler, co-creadores de la programación neurolingüística, identificaron que los seres humanos nos conectamos con el mundo a través de nuestros sentidos, de los canales visual, auditivo y kinestésico. Es decir, lo que somos capaces de ver, lo que somos capaces de escuchar y lo que somos capaces de sentir. Cuando nosotros experimentamos esa expansión de los sentidos, nuestro cerebro se empieza a organizar de otra forma. Se altera la química cerebral. El mismo Leonardo da Vinci decía, no hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Así que empieza a expander tus sentidos. Empieza a tomar conciencia. Date cuenta. Cuando vayas a almorzar, ten conciencia de cada uno de los sabores que tienes en tu plato. Identifica todos los ingredientes que puede contener. Identifica a qué huele el ambiente. Cómo se siente la ropa en tu cuerpo. Identifica todos los sonidos que te rodean. Toma conciencia de cómo te sientes, de tus emociones. El afir de tu corazón. Toma conciencia de cómo te encuentras en este momento. Esa autoconciencia te permite el despertar. Que es una de las metas principales de muchas corrientes espirituales de este mundo. Despierta. Date cuenta. Sal del sueño del mundo. Solamente lo hacemos cuando tomamos conciencia de nuestros sentidos. Así que cuando vayas por la calle, toma conciencia. Identifica cuántas cosas me rodean. Las personas que están conmigo. Cuántas marcas de auto puedo diferenciar. Cuántos colores, cuántas formas, los mensajes, los anuncios, las ofertas. Bueno, para eso son buenas las mujeres. Todo eso. Todo eso es importante. Impactos kinestésicos. La temperatura del lugar. A qué huele. Cómo se siente el piso que estoy pisando. La ropa en mi cuerpo. Me siento bien, me siento mal. Todo eso es importante. Los sonidos. Todo lo que te rodea. Cuando tú expandes tus sentidos, tu cerebro trabaja a otro nivel. A otro nivel. Así que inténtalo. Inténtalo para que tu cerebro pueda crear nuevas redes de comunicación. Y puedas literalmente, literalmente ser mucho más inteligente. Afina tus sentidos. Siguiente aspecto importante. Se llama prueba la incertidumbre. De la que ya hablé hace un rato. Probar la incertidumbre significa entrar a la zona de reto. Resistirte a la idea de quedarte en la zona de confort. Atreverte a hacer cosas que nunca has hecho. Aunque te parezcan atemorizantes. Aunque te parezcan aterradoras. Aunque tal vez no te guste. Pero tienes que experimentar la incertidumbre. Por una razón muy simple. Lo que dije hace un rato. Nada grande se ha construido nunca jamás en la zona de confort. Tienes que probar la incertidumbre. Tienes que probarte esa ropa que sientes que no te va a quedar. Tienes que ir a ese restaurante al que tú nunca has ido. Tienes que ver esa película que tú jamás hubieras elegido. Tienes que leer este libro que nunca se te hubiera ocurrido. Tienes que conversar con esa persona que te cae tan mal. Averigua por qué te cae mal. O sea, tienes que probar la incertidumbre. En la belleza de la incertidumbre se encuentran ocultos muchos secretos que pueden llevarte a la expansión de tu propia inteligencia. Así que, me salió bien bonito eso. ¿Alguien lo grabó para ponerlo en mi Facebook? Ya, luego me lo pasa. Eso. El mismo Leonardo da Vinci decía. La constancia se puede simbolizar con un fénix. Que sabiendo que por naturaleza debe ser resucitado. Tiene la constancia de soportar las llamas que lo consumen. Y posteriormente, resurgir renovado. En cristiano. El ave fénix, que sabemos que es un ave mitológica que emerge y resucita de entre las cenizas. Está dispuesta a soportar el precio de la incertidumbre. Está dispuesta a soportar el sacrificio. Porque sabe que aunque le vaya mal, va a resucitar y va a resurgir. Y va a ser mucho más capaz, mucho más sabia, mucho más fuerte. ¿Cuál es el problema de fracasar? ¿Cuál es el problema? Cada vez que tú te levantas de un fracaso, te levantas mucho más sabio. Te levantas mucho más listo, más inteligente, más fortalecido. Así que hay muchos más beneficios ocultos detrás del fracaso que si tú te quedas simplemente en la zona de comodidad. En la zona de seguridad. Hay muchos más beneficios. Además, no te preocupes. Ha salido de cosas peores, ¿sí o no? De cosas que ni te esperabas, que nunca las llamaste, que nunca las pediste. Entonces, experimente algo por lo que tú sí realmente quisieras hacer. Algo que te arranque la sonrisa. Algo que te ilusione. Algo que te inspire. Algo que te anime. Por eso sí vale la pena caerse. Una, dos, cien, diez mil veces. Si se trata de tus sueños. Hazlo. Prueba la incertidumbre. Arte, ciencia. Las personas más inteligentes de este planeta son personas que han combinado perfectamente el arte y la ciencia. Claro, porque tiene que ver con la integración de tus hemisferios cerebrales. Bien. El hemisferio izquierdo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con los avances científicos. Y la parte del arte que tiene que ver con el hemisferio derecho. La combinación resulta explosiva, maravillosa, romántica, impresionante. Así que prueba el arte. Prueba la ciencia. Desempolva tus apuntes de física, de química. Trata de resolver esas ecuaciones que tanto te hacían doler la cabeza. Ve algunos programas de History Channel, de Discovery Channel. Métete a la ciencia, pero también cuida el arte. Ve a los museos. Admira la belleza. Mira los buenos cuadros. Acércate a la literatura, la poesía. Y en esa medida tu cerebro va a experimentar una explosión de emociones que seguramente te van a llevar a ser una persona mucho más creativa, mucho más inteligente, mucho más capaz. Inténtalo. El mismo Leonardo decía, todo está conectado con todo lo demás. Así de sencillo. Pero viene de la mente de un genio. Todo está conectado con todo lo demás. Y hay belleza detrás de una ecuación de Bernoulli. Y hay una belleza impresionante detrás de la física cuántica, de las partículas que acompañan al átomo. Hay ciencia detrás de cada sinfonía de Beethoven. Hay matemática aplicada detrás de un cuadro de Botticelli. No podemos separarlo. Está junto. Cuando tú aprendes a apreciar esas conexiones, tu cerebro se desarrolla a otro nivel. Siguiente aspecto importante. Cultiva el cuerpo. Cultivar el cuerpo. Y para Leonardo da Vinci era tan importante, un gran anatomista. Él en secreto diseccionaba cadáveres para entender cómo es que el cuerpo estaba formado. Sí, soy medio macabro, pero eso hacía. En aquel entonces, después del oscurantismo de la época medieval, si tú hacías eso, bueno, estabas condenado a la Santa Inquisición, ¿no? Pero lo tenía que hacer a escondidas. Pero gracias a ese atrevimiento, gracias a eso que hizo Leonardo, los tratados de anatomía más impresionantes, más detallados del cuerpo humano, después sirvieron para fundamentar la ciencia médica. Así que ha aportado muchísimo a la humanidad. Cultiva el cuerpo, decía Leonardo da Vinci. Es el vehículo de tu alma. Es la residencia de tu espíritu. Tenemos que cultivar el cuerpo. Vigila tu alimentación, vigila tu consumo de agua, vigila esa comida chatarra, cuida tu cuerpo. ¿Por qué razón? Porque es lo único que realmente tenemos. Todos tus juguetes, es decir, todo lo que coleccionas ahorita, no te vas a llevar nada, absolutamente. Yo nunca he visto un cortejo fúnebre con un camión de mudanzas atrás, nunca. Eso lo hacía el señor de Sipan y no, pero ya no. No, actualmente no es así. El mal todavía ni se acaba de morir el divo y ya se repartieron todo, ¿no? O sea, así es. Entonces, lo único que tú te vas a llevar es tu cuerpo. Es eso, es lo único. Y eso, bueno, en teoría, ¿verdad? Pero realmente el único vehículo que te va a cuidar hasta tus últimos días es tu cuerpo. Así que cuídalo, cultívalo, quiérelo, ámalo, cuida tu salud, trátate bien. Eso habla mucho de ti, de tu autoestima, de tu poder personal. Y tu mente está plenamente capacitada para proveerte salud, para proveerte todo lo que tú necesitas para vivir una vida mucho mejor. El mismo Leonardo da Vinci decía, tenga cuidado con la cólera y estados de ánimo agresivos. Coma moderadamente y ejercítese con regularidad. Así o más claro. ¿Sí? Digo, son cosas que a lo mejor tú y yo decimos, las podríamos haber escrito. No somos da Vinci, pero nos hubiera quedado más bonito. Pero sin embargo, lo dijo el genio. Así que hagámosle caso y cultivemos el cuerpo. Creo que el viejo aforismo griego que decía, mente sana en cuerpo sano, es correcto. Mente y cuerpo, como decían Grinder y Bandler, co-creadores de la PNL, es un bucle que no se puede dividir. Lo que le pasa a la mente, le pasa al cuerpo y viceversa. No podemos separarlo. No hay inéxito completo si tú no estás completo. Cuida tu mente, pero también tu cuerpo. Siguiente. Conexiones. Y conexiones es algo de lo que hablaba tanto Leonardo da Vinci. Y es uno de los puntos principales de uno de los más grandes gurús del management actualmente, Peter Senge. Él habla del pensamiento sistémico. Habla de que, de una vez por todas, tenemos que darnos cuenta de que todo está íntimamente conectado. No hay una cosa que esté aislada de nada. Somos sistemas interdependientes. Lo que le pasa a nuestros vecinos de un país, nos pasa a nosotros. Lo que ocurre en algún lugar del mundo, nos pasa a nosotros. Lo que ocurre en algún lugar del universo, nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos íntimamente conectados. Si tú eres capaz de ver esas conexiones y de darte cuenta de cómo influyes tú en el todo general, eres más cuidadoso con tus decisiones, con tus acciones, con todo lo que tú haces o dejas de hacer. Porque nosotros sumamos o restamos a este universo. Leonardo da Vinci decía, Todo viene de todo y todo está hecho de todo. Y todo regresa a todo. Me recuerda un poco al Rey León. ¿Se acuerdan de Rey León? Sí. Sí. Que realmente es una maravillosa adaptación de Disney a una obra de Shakespeare llamada El Rey Lear. Cuando Simba nace, él nace heredero. Heredero y príncipe de todo lo que Mufasa, su padre, a través de un gran liderazgo había creado. ¿Recuerda la película? ¿Sí? Sí. Y entonces cuando Simba nace, Rafiki, el consejero del Rey, toma a Simba en sus manos, lo lleva así, hacia la roca, y lo presenta a todo el pueblo. Y Simba hace un paseo visual hacia todo aquello que va a heredar. Él nació así. Heredero de todo. Fíjate qué interesante es todo esto. Cuando Simba era un poco más mayorcito, su papá le hablaba de las conexiones. Le decía que todo está perfectamente conectado. Oye, papá, pero ¿por qué nosotros comemos antílopes? Ah, porque los antílopes comen pasto. Nosotros comemos antílopes. Después morimos y nos convertimos en tierra, de la cual crece el pasto, que es comida por los antílopes. Y de esa manera, todos estamos conectados. En el gran ciclo de la vida. El gran ciclo sin fin. Había otro personaje. Scar. Nunca falta el lado oscuro, ¿verdad? En una historia bonita como esta. Creo que eso mantiene un poco el equilibrio de los sistemas dinámicos caóticos. Todo está en perfecto equilibrio. Y Scar, tío de Simba, ansiaba el poder. Y a través de un ardil, arma un drama para que Simba esté atrapado por una manada de Ñues, ¿te acuerdas? Y entonces manda a llamar a Mufasa para que lo rescate. Y el objetivo, ¿cuál era? Acabar con el rey. Y deshacerse del pequeño. Y entonces, por linaje, él sería el que gobernara las tierras. Así que logra el engaño y culpa a Simba de lo que había ocurrido. Simba, tú lo mataste. Aléjate, aléjate, vete. Y hay una parte importante en la película donde Simba deja a su padre muerto y solamente mira por arriba del hombro y da un paseo rápido hacia el reino al que él mismo le está dando la espalda. y Simba se aleja, abandona su responsabilidad, abandona lo que a él le corresponde por derecho y se va. Y se exilia. Y se va a la sabana africana y se encuentra con un par de personajes muy interesantes. Timón y Pumba. ¿Y vieron la película? Timón y Pumba. Que le enseñan una filosofía de vida muy bonita. ¿Qué le enseñan? Hakuna Matata. ¿Te acuerdas de Hakuna Matata? ¿Sí? Que en lenguas fojili significa no te preocupes. Tranquilo. No hay problema. Y hasta se le enseñaron como cancioncita. Hakuna Matata. ¿Sí o no? ¿No? Y ahí estaba ahí. Y en la cancioncita se ve como Simba va avanzando de cachorro a adolescente a adulto cantando la canción. ¿Qué significa? Que toda su vida se la pasó en el Hakuna Matata. No hay problema. ¿Y tu reino? Hakuna Matata. ¿Y tu mamá? Hakuna Matata. ¿No? ¿Y tu negocio? Hakuna Matata. Entonces tú no es Hakuna Matata. Y muchos estamos en el Hakuna Matata. No aceptando nuestra responsabilidad. Estamos en el Hakuna Matata. Tuvo que llegar Rafiki para golpear la cabeza de Simba. Y ese golpe en la cabeza representa el despertar de la conciencia. Y Rafiki le dice conozco a tu padre. Vamos para que hables con él. Y Simba sigue a Rafiki. Y tiene que pasar por lugares espinosos donde se raspa la panza. Y eso representa el dolor que tienes que experimentar para poder salir de la prisión de la inconsciencia. Porque darte cuenta que has estado dormido todo este tiempo duele. Y duele un montón. Que tu situación está como está por tu falta de responsabilidad. Que tu salud está como está por tu falta de responsabilidad. Que tu ciudad, tu país está como está por tu falta de responsabilidad. Duele. Pero es necesario. Para que Simba pueda hablar con su padre. Que realmente habla con él mismo. ¿Y qué hace Mufasa? ¿Le recuerda? ¿Quién es? Tú eres el rey. Asume tu responsabilidad. Recupera tu reino. ¿Qué hizo Simba? Recordó quién era. Recuperó su reino. Y entonces cuando él llegó vio que todo era un caos. Se dio cuenta que donde había plantas solamente había tristeza. Había escasez. Había colapsado su reino. Tuvo que llegar. Y cuando tú asumes responsabilidad y realizas cambios importantes en tu vida todo tu sistema se empieza a ordenar. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Nada está separado. Todo tiene que ver con todo. Absolutamente. Creo que tu mente es muy poderosa. Creo que estamos dotados de un don maravilloso. Capaz de influir en nuestra salud. Capaz de influir en nuestras relaciones. Capaz de influir en nuestra creatividad. Capaz de influir en nuestras experiencias de vida. Creo que tenemos una gran oportunidad cuántica de poder alterar el rumbo de nuestra existencia. Y si tú alteras el rumbo de tu existencia si todo está conectado con todo significa que tu propio crecimiento y evolución impactará positiva y favorablemente al crecimiento de todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Pero necesitamos manos. Necesitamos quien nos ayude. Necesitamos quien se sume. Necesitamos hacerlo todos juntos. Una decisión que tú tomes cambiará por completo el rumbo de la humanidad. Así de pequeños y así de grandes somos nosotros. Espero que nos veamos próximamente porque seguramente las herramientas que compartiremos nos ayudarán a tomar mejores decisiones. A desarrollar la conciencia necesaria para poder aportar a nuestra vida y con ello a este mundo un mucho mejor lugar para vivir. Yo creo que es una gran responsabilidad. Lo único que te puedo decir es que ha sido un enorme placer estar con todos ustedes. Me encantó haber compartido con ustedes. Espero que lo aquí que lo que hayamos dicho aquí te haya dejado una semillita en tu corazón en tu mente y en tu corazón para iniciar algunas cosas importantes y desarrollarte no hasta donde tú puedas llegar hasta donde tú te mereces llegar. No me queda más que desearte éxito cuántico. Gracias. Gracias.